Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Aventura Científica. Hoy regresaremos al este de Puerto Rico donde nos hemos aventurado entre algunos de nuestros cuerpos de agua como lo son lagunas y playas. Esta vez nos vamos para el río. ¿Cuál será? Eso se lo dejo a Camila. Vamos a ver por dónde anda. Te adelanto que me encuentro en el barrio Sabana de Luquillo, donde vamos a estar recorriendo el río Sabana, que de hecho es bastante famoso por un spot de jangueo que le dicen las bailas. Y aunque a mí me encantaría darme un chapuzón, voy a hablar primero con el hidrólogo Pedro Ríos. ¿Síganme? Hola Pedro, buenos días. Bienvenida Camila. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Te invito a que conozcas el río Sabana. Por supuesto. Gracias. Bueno, Pedro, y para todos esos futuros estudiantes de ciencias, ¿nos podría contar un poco sobre las funciones de un hidrólogo? Un hidrólogo es la persona que estudia y analiza el funcionamiento del agua en el ciclo hidrológico y su presencia física en el ambiente natural que nos rodea. Básicamente se divide en tres áreas de estudio la cantidad de agua, la calidad de agua y la disponibilidad de agua que hay en una cuenca o un espacio geográfico en la tierra. ¿Y los principales centros de trabajo de los hidrólogos cuáles son? Es una mezcla entre trabajo de oficina y trabajo de campo. En el trabajo de oficina hay hidrólogos que trabajan en laboratorios analizando la química del agua, haciendo modelos estadísticos de cómo corre el agua en los ríos y análisis matemático. Otros van al campo a recoger datos y hacer investigaciones de campo que caractericen los ríos y los sistemas hidrológicos. Vamos a continuar, vamos a acercarnos un poquito más al río, ¿qué le parece? Sí, excelente. ¿Y dónde nace el río Sabana? El río Sabana nace en las partes más altas de la Sierra de Luquillo, básicamente en una elevación de sobre 2.500 pies sobre el nivel del mar. Se corre una trayectoria hacia el norte de Puerto Rico, dentro del municipio de Luquillo. Y hace un minuto me mencionó la cuenca. Cuando habla de la cuenca, ¿a qué se refiere? Una cuenca es el espacio geográfico sobre la superficie de la tierra donde toda el agua, que está envuelta en el ciclo hidrológico, cae y drena un río mayor. Y cuando hablamos del agua, hablamos del agua que corre superficialmente o la que corre subterránea debajo de la superficie del suelo. Sobre todo el agua que en ese espacio geográfico cae, vamos a decirlo así, en una lluvia y llega en un río, se convierte en una cuenca hidrográfica. Entonces, ¿cuál es la trayectoria y la longitud del río? El río Sabana es un río que tiene aproximadamente casi 8 millas de longitud. Corre de sur a norte, lo que significa que va corriendo en dirección hacia la costa norte de Puerto Rico, dentro del municipio de Luquillo. El espacio geográfico que ocupa es sobre 8 millas cuadradas, siendo una cuenca estrecha, con referente a la distancia de longitud versus lo que es ancho. Yo veo que esta zona es bien húmeda y que llueve mucho. ¿Esto afecta de alguna manera las características del río? Definitivamente sí. Es un área donde la lluvia promedio es sobre 125 pulgadas al año. Lo que hace es que los canales donde estamos ahora, como en el río, sean unos canales que a través del tiempo se desgastan y hay mucha erosión del canal. Y quedamos en las piedras que conocemos normalmente, ¿verdad? Eso los hace que sean canales estables y que toleren la alta velocidad del agua que fluye a través de ellos. De aquí se producen sobre 1.2 millones de galones de agua al día, que es lo que provee gran parte del agua que se consume, tanto en la parte urbana como industrial, en el área de Luquillo. El río Sabana es un río bien importante en el elemento recreativo en el este de Puerto Rico. Como podemos ver, los canales son bien anchos. Está en una elevación donde las temperaturas son bien agradables y unos flujos continuos que son razonablemente cómodos para uno estar en un sitio y recrearse. Aquí vienen estudiantes de todo el mundo, desde Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, a estudiar la calidad del agua y las propiedades físicas del agua y cómo interaccionan o cómo cambian en un ambiente tropical, la cantidad de agua, los modelos de caudales ecológicos, cuánta agua debe quedar en un río para evitar que se pierdan las especies acuáticas, la relación de los seres humanos con el río en términos de cómo lo utilizan, tanto en las partes altas donde tenemos cobertura vegetal como un bosque, pero en las partes más bajas donde estamos cerca de áreas urbanas. Cuando tú miras un río, tú hablas del River Continuum, el continuo de río en términos ecológicos, y un continuo que es funcionable todavía. Provee para la especie acuática, provee cantidad de agua, provee calidad de agua, alimenta no solo, mantiene el sistema ecológico en las partes altas, pero también el sistema ecológico de partes bajas como la reserva del corredor ecológico del noreste. Es una cuenca que en términos de su funcionamiento hidrológico está en buen estado. Existen represas más arriba, pero hay un balance entre el uso, la lluvia y la protección. Amigos, no se retiren, que al regreso Camila seguirá su aventura en el río Sabana, y creo que hasta conocerá los camaroncitos y otros organismos que habitan en esas aguas.